Para la Vázquez, en la división de peso medio, con un récord invicto de 19 peleas, ganadas 17 nocauts. Vamos a ver cuándo refleja. Están en la división de peso medio. 72 kilos. 72 kilos cerrados, señores Naciones, apto para la pelea. Gilberto Elzurdo Ramírez de Mazatlán, Sinaloa, México. Y a continuación, directamente de Colombia, Samuel Miller. Vamos a ver cuánto refleja en la báscula esta pelea de corte internacional. Esta pelea seguramente sacará chispas mañana en el escenario. 72 kilos cerrados también para Samuel Miller. Vamos a invitar a Gilberto Elzurdo Ramírez y Samuel Miller, nos acompañen al frente de este escenario, por favor.